Volvemos en Zona Mixta y en el bloque anterior íbamos adelantando el feature de la fecha 7 de la Liga 1 Movistar que retorna este martes y el equipo encargado de abrir fuegos, de levantar el telón, es Cienciano frente a Atlético Grau. Además, vamos por eso también a saludar a nuestro invitado que muy amablemente nos ha dado unos minutos, al técnico del club cusqueño, al profesor Marcelo Grioni. ¿Cómo está profesor? Lo saluda Daniela Fernández. Muchísimas gracias por estar en Zona Mixta. ¿Qué tal Daniela? Muy buenas noches. ¿Cómo está profesor? Antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo vienen los entrenamientos? Ustedes están en Cineguilla, ¿verdad? Sí, sí estamos en Cineguilla. La verdad que estamos bien, muy ansiosos de poder jugar. Estábamos ya preparados la semana pasada, bueno, con todo lo que ya sabemos no se pudo jugar, pero estamos bien, con muchas ganas de que esto comience, de que empiece a rodar la pelota, que es lo más importante para los jugadores. Ya vienen trabajando durísimo durante mucho tiempo y bueno, ya es momento de que puedan desempeñar todo lo bueno que vienen haciendo en los entrenamientos, tirarlos a la cancha. Y les toca empezar este reinicio, ¿no es cierto?, frente a Atlético Grau, el equipo que está colero en la tabla de posiciones. Sí, sí, pero no nos equivoquemos porque tiene un buen equipo, ha cambiado su técnico, totalmente diferente a los que era Cegarra al comando del equipo, ha convocado, ha traído jugadores importantes, así que nada, ha perdido un partido que, bueno, perdió con Marcayo ahí muy ajustado, perdió con Alianza muy ajustado, empató con San Martín, un partido que lo merecía ganar, así que nada, no nos equivoquemos porque tiene dos puntos, es un buen equipo y seguramente va a ser un partido muy complicado para nosotros domingo, el martes. El día martes, es verdad. En las primeras seis fechas, disputada Cidenciano, ganó tres y empató tres. ¿Qué balance o qué análisis le dejó el inicio del torneo? Que nosotros sabíamos que íbamos a estar ahí, que nosotros... Era un equipo a poder hacer amistoso, después de haber hecho una pretemporada muy dura, después de haber armado un plantel completamente nuevo, sabíamos que íbamos a tener partidos buenos y partíamos una regularidad, el equipo venía muy bien, había terminado, bueno, cuando se paró esto, había terminado muy bien de ganarle a Manucci en su cancha de muy buena manera, y bueno, por este parate, ahora otra incógnita, esperemos que el equipo... Estoy con muchas expectativas porque al equipo lo veo muy bien, con mucha dinámica, con muchas ganas, lo veo muy entero, y bueno, ojalá que todo lo bueno, como dije antes, todo lo bueno que venimos haciendo durante los entrenamientos, lo podamos volcar el martes en el partido. ¿Qué sigue, Ciano? Vamos a ver, profesor, en esta vuelta de la Liga 1. Bueno, el que conoce bien a este comando técnico sabe que queremos ser protagonistas en todos los estadios, sabiendo que todos dicen que tenemos la ventaja por ahí de la altura, pero si jugando en la altura y ganando solamente en la altura no te alcanza para pelear cosas importantes, como para pelear en una Copa Internacional o para ser campeón como queremos ser nosotros, no te alcanza solamente ganando de local, así que nosotros venimos, como te dije antes, con muchas ganas, con muchas expectativas, seguramente van a ver un equipo con mucha ambición de buscar el arco de enfrente, ojalá, como digo, y por eso reiterativo, que podamos hacer todo lo bueno que venimos haciendo y volcarlo en el partido, ojalá que los nervios y todo eso no nos fricione, porque estoy con muchas ganas de ver a mi equipo, verlo todos los días demostrando lo que viene a demostrarlo, lo quiero ver en la cancha. Profesor, acaba de mencionar una palabra que se me quedó grabada, el tema de los nervios, estamos hablando de casi 150 días que ha parado el fútbol, hay ansiedad, esos nervios, cómo se canalizan por volver a un partido oficial, un partido en el que se disputan puntos. Toda esa ansiedad y todos esos nervios que pueden jugadores se va a calmar el día, a rodar la pelota a las 11 de la mañana, porque hace muchísimo tiempo que vienen con muchas ganas de jugar, porque todo el mundo, no solamente los jugadores, nosotros los comandos técnicos, ustedes los periodistas y toda la gente, está ansiosa por ver a su equipo, y ojalá que sea de buena manera. Nosotros tenemos mucha gente atrás que nos sigue, está mucha gente ansiosa y ambiciosa de que el equipo le pueda dar alegría, y yo creo que vamos por ese camino, para darle alegría a la gente de Cusco, que hoy está pasando un momento complicado allá por el tema de la enfermedad. Es verdad lo que usted señala, y desde acá también toda nuestra fuerza a nuestros hermanos cusqueños. Profe, su contrato ha sido extendido, ¿no es cierto?, hasta el 2022 con Cienciano, eso habla de una planificación, de un trabajo a largo tiempo también. Sí, sí, habla de cosas importantes, habla de una comisión directiva muy seria, de que tiene proyectos importantes, bueno, que ya el presidente Luleña ya lo ha dicho, que va a haber una ciudad deportiva que va a tener el Cienciano, porque no puede ser que después de 119 años, con todos los campeonatos internacionales que ha obtenido, no tenga su propio lugar de entrenamiento, y creo que la seriedad que ha dado esta comisión directiva, junto con su presidente, su gerente deportivo que está trabajando de muy buena manera, que es el señor Héctor Quintanilla, nos ha llevado a que nosotros tomemos la decisión de quedarnos, y a nosotros nos pone contentos porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, nosotros como comando técnico, yo voy a cumplir el quinto año consecutivo acá en Perú, me siento muy a gusto, muy cómodo, y bueno, y a Cusco ya de mi tercer año, así que en mi segunda casa, y estoy muy cómodo, y muy, 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 muy contento con este proyecto que hemos formado entre todos. No, además, profe, de todas maneras, es el técnico que volvió a Cienciano también a la primera división, o sea, que está en el corazón de los hinchas de todas maneras. Sí, eso es bueno, y eso es lindo, cuando me convocaron para tomar a Cienciano y tomé la decisión a segunda división, a este club, todos mis familiares, mis amigos íntimos me decían que era un retroceso en mi carrera, y a una, después de estar cuatro años dirigiendo primera división, y a la segunda, yo no sabía que si, porque estábamos la repercusión, sabiendo de que es un equipo con mucha historia, yo siempre le digo que son, son los elefantes dormidos, porque es un equipo muy grande, de mucha trayectoria, y ojalá que, bueno, que esto no sea, no sea el final, sino el principio de, de algo importante, no solamente en mi carrera, sino en la, en la, en la historia de Cienciano. Profe, se han promovido varios chicos al primer equipo, ¿no? ¿Esto fue un pedido, un pedido suyo? A ver, vamos a ver si, si retomamos la comunicación con el profesor Marcelo Grioni, pero, ahí está, ahí estamos, profe, nuevamente, no sé si me escucha bien. Sí. Sí, le preguntaba. Escucho bien, escucho bien. Sí, qué bueno. Le preguntaba por los jugadores que han sido promovidos, ¿no? Los juveniles que han sido promovidos al primer equipo, si ha sido un pedido suyo, y esto también mirando el tema de la bolsa de minutos, teniendo en cuenta que ahora, en este nuevo, en el reinicio de la liga, la bolsa de minutos se ha bajado a 60 por partido. Sí, sí, ha sido un pedido exclusivamente mío, es más, por eso hemos decidido quedarnos dos años más en este club, porque la idea es trabajar mucho con los chicos, porque hay muy buenos jugadores, y más ahora que vamos a tener nuestro lugar de entrenamiento, porque hay los chicos que hemos traído, la verdad que están en muy buen nivel, y seguramente si siguen por este camino van a tener su posibilidad, no solamente porque tengan que jugar por la bolsa de minutos, sino por las condiciones que tienen estos chicos, yo creo que en un futuro van a ser titulares de ciencianos, de esta primera división, por lo que te digo, no porque tengan que jugar por el tema de la bolsa de minutos, sino por la calidad de jugadores que son. Perfecto, profesor, agradeciéndole su tiempo en zona mixta, le pido que por favor, un mensaje, un mensaje para todos los hinchas, creo que es pertinente hacer este llamado de concientización, ¿no?, a todos los amantes del fútbol. Sí, pedirle que a todos los que nos gusta el fútbol, lo más importante es que el fútbol comience, y que todos salientemos del lugar que nos corresponde. A mí me gustaría, como hincha, que soy hincha de Ñunzolgo y de Rosario, me gustaría ver a mi equipo con mi familia, disfrutando de, por ejemplo, nosotros que vamos a jugar a las 11 de la mañana, de un buen almuerzo, y más en compañía de familia, así que ojalá que todos respetemos nuestro lugar, principalmente más allá de que vuelva el fútbol, que el fútbol es lo más lindo que hay, es que cuidemos nuestra salud. Al cuidar nuestra salud, vamos a cuidarla de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, que son los más importantes y que son el futuro de nuestras vidas. Profe, como Rosarino que es, duele, de todas maneras, cómo se fue Lionel Messi hoy de la Champions. Sí, la verdad que fue muy doloroso verlo y ver la imagen que han publicado, la del primer tiempo, en donde está con esa cara de derrota. La verdad que, nada, ojalá que se reponga rápido, porque la verdad para nosotros es el jugador, junto con Maradona, de lo más importante del mundo. Y, nada, verlo así, a uno lo pone triste, pero bueno, sé que es un leproso, como le decimos nosotros, de Newell, que tiene mucha fuerza y seguramente se va a reponer pronto. Profesor Marcelo Orión, y muchísimas gracias por su tiempo en Zona Mixa y el mejor de los éxitos en este reinicio de la Liga 1 Movistar. Muchas gracias, Daniela, y déjame, permitíme, mandarle un saludo a mi familia que me está mirando, a mi esposa que hace el 29 de diciembre que no nos podemos ver solamente por mensaje, así que le mando un beso grande. Perfecto, profe, el saludo también para la familia del técnico Marcelo Orión, que ha estado con nosotros en Zona Mixa, que el día martes va a estar enfrentando a Atlético Grau. Tenemos que hacer una pausa y...